El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble élite. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix. Donde el pasado es tu campo de juego. Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a este nuevo juego. Oye, 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 ¿esto qué es loco? ¡Ay, la puta! ¡Hostia! O sea, o sea... Este juego no es un juego... O sea, yo diría que esto es un juego independiente. O sea... Me va a explotar la cabeza y todo. O sea, ¿jugamos con todos estos en serio? Yo diría que no, ¿eh? O sea, no me suena haber leído nada de esto. Pero bueno, vamos al lío. La tragedia de Jax de Molay. ¿En serio jugamos con todos estos, loco? El último caballero templario. Jack de Molay. Era un hombre de principios. Un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de héroes caídos. Vivirás las últimas horas trágicas de Jack de Molay. A través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. Vale. O sea, este Assassin's Creed... Son capítulos sueltos de gente, loco. Es que, o sea, no tengo ni puta idea, ¿eh? Son capítulos sueltos de gente, loco. ¿Hasta quién va? Un aliado del temple. ¡Florak! El mensaje del consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestro. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. ¡Maldita sea! No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda. ¡Una celda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Que hay mandanguita. Mandanguita da la buena. Nos traicionan Desembainad Y proteger Tú no hermano Tienes una tarea diferente Ven conmigo Siga de molea Hay otras fuerzas en acción Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder Los asesinos son muy anteriores a Masia Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar No prevaleceremos Date prisa, salvemos la orden ¿Qué debo hacer? Ve a la torre, toma la espada y el libro Escóndelos, que los asesinos no los cojan Gran maestro, ¿no? ¡Vete! Vale, muy guay Se me antoja un poco raro ¿Puedes volver a acostumbrarme a... ¿Para el culo arriba? ¿Para el culo abajo? Ah, guay, mola Tendré que ir por otro Está guay Que pueda para... O sea, darle para subir y para bajar Este está muy limitado Tira, hombre, tira para arriba Tengo que entrar por arriba, ¿no? Imagino Bueno, mira, lo pasaba este, tú Se me antoja la cámara así Y el movimiento del... No sé Se me antoja súper raro Bueno, a la torre era por él Bueno, no te subas a la mier... Joder, macho El control es una puta mierda, ¿eh? No, 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 no... No, 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 no... ¡Muerde a los enemigos de la libertad! ¡Putazo! ¿Me hagas trampas, hombre? Tramposo de mierda ¡Venga, Jutor! ¡Joya! ¿Esta espada? ¡Hola! Pero, 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 pero bueno Pero bueno ¡Vamos! 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 ¡Anda mía! Ahí lo llevas Vale, y este recuerdo así porque sí ¡Vamos! Ajá ¡Vamos! 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 Un castigo demasiado severo para el gran mal que has infligido al temple! ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Con su vida en las llamas del hambre y la ira Así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría Los caballeros templarios Antiguos guardianes del orden La paz y la razón Dejaron existir Los gráficos han sido mejorados un cojón, eh Los ojos se veían super guays Sí, vamos a ejecutar un sniffer Si Abstergo nos detecta, sácame Vale Veo algo Hola Puede que estés desorientado Seré breve Soy Torre No es mi nombre real, claro Pero es todo lo que hay Escúchame con atención Abstergo te está usando Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genérica Esta gente ya controla incontables proporciones Gobiernos, medios de comunicación, ONGs Pero ahora Quieren controlar la historia Si no te asusta esa idea, debería Queremos detenerlos Necesitaré tu ayuda Alfil Precarga la secuencia AD16, B13 y 87 Sí, estoy cargándola La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra Te ayudará a entender nuestra lucha Y después Tú decidirás que será lo siguiente Te esperaremos Me parece muy good Un saludo B弱 Resalles Arnaud Yo creo que lo del principio Todos los capítulos sueltos y tal Era un bait, ¿sabes? Nada de explorar ¿Por qué no? Sí, padre No creo que va a tardar el puto niño Me encantan los graficazos de todo Y luego el pelo está súper mal hecho, tío Con el pelo siempre tienen problemita Los creadores de videojuegos Seguro que es Johnny Depp Y el que manejamos es Charlie Mira aquí, niña, ven Enseñame que tienes bajo la falda Qué chulo, ¿no? Qué guay está todo Estoy como un niño con un juego nuevo, macho Vale, vamos para allá ¡Vale, Mike! La esta que se han dedicado para crear mapeados Y yo estoy yendo atrás de la niña Hasta ahora no estoy parando a investigar nada ¿Robar? ¿A que no puedes robar una? ¿A que no? ¿Estás tonto o no? ¡Labrón! ¡Devuelve eso! Rompe el campo visual de tus perseguidores Para crear tu última posición conocida Estos son para su alteza real No para genteza como tú Oh, Dios ¿Qué está pasando? ¡Ya te tengo! Vale Ok ¿Dónde está la chica ahora? O sea, ahora es más simple que todo aquello O sea, simplemente Yo dejo que me vean Y me persiguen hasta el punto aquel Y... Y ya está O sea Hola, guardia ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnó Elise He venido con mi padre Y yo... Está tratando algo con el rey ¿Y qué hacemos ahora? Escucha Tranquilo No van a buscarnos aquí Es culpa mía Yo... Soy el que cogió la manzana Vamos a ver a dónde van Una manzanita Ven aquí, hija Eh, hija 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 Rápido Qué pelo más mal hecho, tío Ay, ¿qué te ha pasado? Elis Padre Ven, hija Vamos Padre Hablamos todo el papa Ay, tío No juega Música trágica, eh Música trágica, eh Ven aquí, chicos Arnó 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 Imagino que es el padre de Elis Y nos va a coger él Vale, ya no podremos hacer nada con la hija O sea, nuestra hermana extra A menos que sea como los órganos Que yo vale todo Trece años después No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj Es mi reloj, yo me lo gané En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo Pero no es un mundo justo Es Francia Eres hombre muerto No te precipites, vas a hacerte daño Ay, qué puto He tenido una plácida charla con tu hermano Hugo, busca a los mariscales Un momento Lo tengo, Víctor ¿Aquí no se apartan solos? Perdón Vale, eh, sí Otro parkour por arriba y el otro parkour por abajo Bueno, creo que solo mantiene un botón, hace todo Que puto, hombre Lo siento mucho, no está domesticado A puto Ea Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora Ven aquí y repíteme eso Ah, no Ahora no tengo que correr a mí, ¿no? Vuelve aquí O volar Ven para tú de Luis Voy a hacer papilla a ese cráneo Tú Dorme, eso no vale, hijos Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor Ya hemos oído Ah, sí Que quedaban manchas de sangre en la Ah, que guay Vale, ya tengo que ir a ese objetivo Ya se me han ido las manchas de sangre Es que la sangre es así Tú te haces un corte y viene, va Mola, eso de través de edificios está guay ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal Entró en mi casa a plena luz del día Y me robó el reloj ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo ¿Aclarar qué, Olivia? Eh, una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca Uy, Elisa No me mires de esa forma Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo Arnaud ¿Con quién hablabas? Con nadie, Messi Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales Otra vez Je vous remercie, monsieur Y ya van... ¿Seis veces? ¿Siete? Podrías buscar una afición más saludable Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio Ya hablaremos de esto luego Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis ¿Elis está aquí? Solo esta noche Volverá a París a primera hora Debería acompañarla, ¿no cree? Con usted tan ocupado Con uno de vosotros suelto es suficiente Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti Seguro que tiene ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis Vale Eh... Podemos puntuar recuerdos y esas mierdas Nada Vamos para adelante Venga Siguiente misión ¿Qué nos ofrecen? Vale Aquí tenemos cositas Si oigo como brilla Como suena una Imagino que es por abajo a lo mejor Parece que esté como abajo, ¿no? Sí Y lo del... El cofrecito es azul Mi puta idea Es este Es este Le he robado mi propio... No le he visto mucho sentido a esto, pero bueno Los estados generales Secuencia 1, recuerdo 2 Ha llegado un mensaje urgente para el señor de la SER Que no está Búscalo y entrega el mensaje lo antes posible Imagino que de pegarnos y cosas así Es de momento un poco Te han echado ya a la calle Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón Olivier Si no estuviera aquí ¿Quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico Ponte a ello Certains mondes, monsieur Caballito Sir, sir de la SER, espere Nom de die Nom de die Nom de die ¿Algún problema, mon ami? Una carta Para el sir de la SER Muy importante Oh, cálmate Esa carta no llegará antes a monsieur de la SER Si caes muerto de agotamiento Dámela Yo lo alcancé Debes recibirla sin demora Es muy importante Sí, ya te oí la primera vez Yo me ocuparé de todo Otra vez a correr Somos un tío En el que solo tenemos que correr Y correr y correr ¡Messie de la SER! ¡Alto! Mala suerte ¡Abrid paso, abrid paso! No creo Tenía ahí para cogerlo De subir y no lo usó No tiene mucha pinta Creo que sigue teniendo Como alcanzar Parece que el nogal Es un acabado Muy popular ¿Quién conduce esa carroza? ¿Pélope? Me lo voy a jugar Y a lo mejor No llevo Me van a explicar Cómo subir Una torre Y sincronizarla Es que a estas alturas Hagan tutoriales De esta saga Es un poco Ridículo Por decir Que es ridículo De cojones Pero bueno Hace un poco parkour Un poco como sale de las pelotas Tú apretas para un lado Y el tío tira para donde quiere Yo creo que realmente Mientras suba Nos da un poco igual ¿No? Está ahí parado Está ahí parado Es ese de ahí Con el is Ay, mierda Hay un ba... Joder Creo que iba a bajar normal Y no De soltar que han puesto Un botón para eso Bueno First blood First mat Vale, ni siquiera Tengo que volver a bajar Estoy dentro Vista de águila Puse a iría para usar La vista de águila Y localizar a los guardias Que haya a tu alrededor Esos son guardias Imagino que esos no me van a dejar Entrar así Porque sí Ponte a la cola Van echado, ¿no? Vale Ok, vamos a hacerlo mejor Vamos a hacerlo de otra forma Sube, hijo O sea, pues Ahí va Vale 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 Hay que entrar ahí Y no sé cómo Vale 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 Hay que entrar ahí, ¿no? Con lo que veo Esa puerta que está ahí Tan brillante Pero eso tiene pinta De que es mío Para adentro Recuerda Vale Vale ¿Qué está coño? ¿Qué está coño? Uh, ¿qué es ese? ¿Qué es ese saltando, loco? No me imagino que tengo que dar toda la puta vuelta y estarán por aquí detrás. Bueno, aquí dieron salida, así que. Se supone que los tengo que encontrar por aquí, por la multitud. Tiene expectativas exageradas. Estoy pegándose aquí, pumentado. Ambas ideas pervertirán nuestro mensaje, a menos que lo expliquen. Con plena confianza en ello, caballeros, os he reunido hoy a día. Otra vez estos dos deben de haberme seguido desde la tienda. Estoy profundamente convencido de que el gesto de los primeros estamentos que han renunciado a sus ideios milenarios justifica esta confianza. ¿De qué demonios están hablando? Bueno, bueno, podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no. Pues nada, os reviento a todos y ya está. Pues de pronto. Creo que le da demasiado pronto el botón. Son más tontos aún los combates que en el juego anterior, loco. ¿Cómo se hace el botón? Pero el contraataque no es automático, por lo que parece. Creo que no, ¿eh? Creo que el contraataque no es cuando te da ti la gana. O sea, tienes que hacer un parry más, perfecto. Darle un botón y ya está. Siempre lo corréis este día. Otra vez, tío. Guardias, los guardias en azul son una policía. Si atacas o matas a alguien en su campo y se atacarán. Ya, ya, ya. Si, hasta ahí todos de acuerdo. Me meto por las casas y ya está. Creo que parece que sea más fácil de escapar en este juego porque te vas metiendo por las casas, luego giras y haces mierdas y ya está. Ya no podré volver a entrar. Ya está, ¿ves? Me encontraré con ellos en casa, supongo. Vale, pues ataques bloqueados y ataques esquivados. Vale, no son ocho. Lo voy a callar por aquí, creo, gente. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. La verdad que tiene buena pinta este juego. O sea, los gráficos y todo eso mejorados. Le dan un toquecillo. Ya veremos lo que nos encontramos después. Eso de que el contraataque no sea automático como en los juegos anteriores. Que podías machacar el botón y siempre hacía el contraataque. O hacía el parry. O el bloqueo, más bien. Pues le dará gracia. Le dará bastante gracia. Así que nada, lo dejamos por aquí. Si os haya gustado, un saludo. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!